La Ruta Musical del Recuerdo Como una de las canciones bien populares Esto es para las que usan cola de macho En otros países les dicen moño Aquí nosotros no sabemos si es cola de macho o es moño De todas maneras eso es un volado Eso es un volado colorado El moño colorado suena de la siguiente manera La Ruta Musical del Recuerdo Que le digo si la miro cuando la veo pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro cuando la veo pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día famado Me trae todo el día tarado Ya se quien chino ya se quien La que lleva cola de macho La que lleva muño Mejor digamos la del volado La del volado La Ruta Musical del Recuerdo Que aparece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Que aparece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día famado Me trae todo el día tarado La del volado colorado La ruta musical del recuerdo Bueno, seguimos con más música Esta noche, esta tarde, esta mañana Bueno, sea la hora que sea Usted está disfrutando de algo De algo que usted va a querer disfrutar A cada momento, yo sé Le va a dar vuelta al cassette de regreso O va a volver a poner el cine porque esto está sabroso Sí, señor Vamos con más música Y este mix del moño Nos hace recordar canciones de antaño Así como esta que dice Vamos a ver si te acuerdas La ruta musical del recuerdo Marisa 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 Adiós amor El vas Se va mi vida Marisa Porque la llevas tú Adiós 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 amor Adiós amor Adiós Mi dulce amor Marisa 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 Adiós Marisa Adiós 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 El vas Se va mi vida Y vas a encontrar por qué Marisa La llevas Adiós 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 amor Adiós Adiós Mi dulce amor Adiós 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 amor Ay Marisa Cuanto te recuerdo Mamacita Y hablando de mujeres Hay mujeres que Bueno Todas las mujeres son lindas Porque si no hubieran mujeres en el mundo Esto no tendría gracia La vida sería simple La vida sería Pérdida La vida sería Estar muerto en vida Eso es El que no hayan mujeres en el mundo Así es que Vamos con esto Que dice Chino ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando las ruedas Comenzaban a dar vueltas? Bien Y nosotros Nos subíamos a la Chicago Ajá A las voladoras Ajá Lo único que no me gusta Es subirme al gusano Al gusano ¿Por qué? Porque cada vez que me subo en el gusano Siento que me va a picar el pie derecho Así es que Para los que van a las fiestas de su pueblo En las ruedas Estas son canciones que no dejan de sonar Y dice La ruta musical del recuerdo Igual Igual a este Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas Los pasos atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar La ruta musical del recuerdo Esos caminos de la vida Son torcidos Sonidos pero torcidos Yo tengo una novia No hombre Que torcida la pobre Ja 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 ya me imagino Sí Bueno hablando de novias Yo tengo una novia en Cojute En Cojute Peque No hombre Ajá Y cada vez que voy a Cojute Voy cantando en el bujo esta canción Saludos José Dora La ruta musical del recuerdo Conozco un lugar A 30 minutos De la capital Es una linda ciudad Tiene un clima muy fresco Está rodeado de fincas Naranjales y cafetales Si van de paseo Cojute, cojute O en una excursión Cojute, cojute Le invito a que vayan Cojute, cojute Al Cerro de las Pavas Cojute, cojute Pero al llegar les dirán Vayan las pupusas Y chorizo longaniza Vaya jovencito ¿Qué es lo que va a llevar? Es que yo no quiero ni pupusas A mí no me da chorizo ¿Y qué quiere? Yo no quiero longaniza Mejor deme una pupusa Ay, don Arcan De quejo Bien mechuda Échese un buen pedazo De salchicha alemana Échese un buen pedazo Mire que está bien galana Échese un buen pedazo De ese hermoso salchicho Miren que longaniza Miren que chorizo La ruta musical del recuerdo Seguimos como Zorozula Y es que como dice Duco Contigo me siento un cuzuco Busco las cuevas mamacita Para en una cueva hacerte feliz, negra linda Seguimos recordando canciones Y esta va a hacer llorar a muchos, a muchos Señora, señor, prepare ese pañuelo Y si quiere, llore Llore porque esta canción le va a recordar Tiempos fabulosos Cuando en aquel tiempo, no se llamaba Carmelo Se llamaba Lechero La ruta musical del recuerdo Ay Lecherito, no te vayas a tardar Que no comprendes, que me haces desesperar Ay Lecherito, no te vayas a tardar Que no comprendes, que me haces desesperar Llegó el Lechero Llegó cantando A como el litro A uno veinte Ay Lecherito, no te vayas a tardar Que no comprendes, que me haces desesperar Ay Lecherito, que me haces desesperar Era Chego el Lecherito, que me haces desesperar La ruta musical del recuerdo Llegó cantando Llegó cantando Vaya la leche La leche con agua Ajá, y con pescado A como el litro Barato, barato, barato Ya no vale uno veinte Ya le subieron a la leche Hoy vale tres Ajá A tres bolitas Ay Lecherito, no te vayas a tardar Que no comprendes, que me haces desesperar Ay Lecherito, no te vayas a tardar Que no comprendes, que me haces desesperar Mira, mira, mira Lechero Es que este Lechero Este Lechero se llama Juan Ajá Y le dicen John Nombre Y a Don John se le murió la mujer Ajá, con eso Entonces, cuando se le murió la mujer a Don John El papá de Don John Se hizo cargo de Don John Porque, o sea que va A Don John se le murió la mujer a Don Juan Sí, sí, sí Y a Juan todavía le pega a su papá Ajá, por eso Estaba ayudando Tu papá le pega Tu agarra Ah, hombre Le pega con el cincho Y por eso se anda cantando Y en el papá cuando no le hace caso al picho Agarra un chilillo y le la duro Ay, por eso Y canta de esta manera el cipote Y papá me pegó a yo La ruta musical del recuerdo Buscar la charamosca Buscando charamosca Por poquito me fui Buscando charamosca Y fui a la tambaluca Buscando charamosca Alguien fue que le contó Buscando charamosca Porque yo llegué llorando Buscando charamosca La que le contó fue Dora Buscando charamosca Y por eso voy llorando Buscando charamosca La ruta musical del recuerdo Hasta se le habían de soltado los zapatos Ah, por eso Y dice el bicho Señoras y señores La chanchona de Arcadio Les ha hecho recordar canciones lindas Canciones que nunca pasarán de moda Y vivirán en el recuerdo mental musical De buen, de buen Americano, latinoamericano Eso dice Para que se acuerden Un gran éxito de artistas del Salvador Se acuerdan de aquellos que perdieron amigos ¡Ajá! Esta canción les va a pegar en el clavo Dice La ruta musical del recuerdo Si te he perdido amigos sinceros Pero no como el que perdí Era un amigo sincero y tan bueno Que nunca jamás lo veré Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah El tiempo pasa y yo no lo olvido Fue un hermano para mí Y Dios es tan grande que de mi camino Del mundo se lo llevó Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah Hoy ya lo perdí Ah, ah, ah La ruta musical del recuerdo Esta canción que viene a continuación En este mix del moño Mucha gente se acuerda Pero aún algunos dicen ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y es la canción que le dedicamos a las mujeres A las mujeres que le pagan mal a los hombres Porque hay algunas mujeres Que muchos juegan con nosotros los hombres Y esto dice La ruta musical del recuerdo Se llevó a la mujer A la novia A su esposa Después de que le había quemado la canilla Se la llevó a un nido de hormigas Y le cantó esta canción Que la inician los muñecos ¡Inicen! La ruta musical del recuerdo ¡Inicen! 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 Y esta canción es Esta que dice de la siguiente manera ¿Se acuerdan? Bueno, si se acuerdan Canten con nosotros Dice En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteada Me insistes llorar Me insistes sufrir Y en este hormiga Tendrás que sentir La ruta musical del recuerdo En medio de otro hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando estés bien picoteada Me insistes llorar Me insistes sufrir Y en este hormiga Tendrás que sentir Ay, mira, 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 mamacita Oye, Chino ¿Qué pasó? Oye, Chemis ¿Sabes quién es la del piquete de hormiga? ¿Quién es vos? Esa mujer que tanto Tanto ha traicionado A nombre Era novia de todos los de la chanchona ¡Ah! Lo único que Estaba enamorada Solo de Arcadio Entonces Esa chica siempre andaba un moño Un colado Una cola de macho colorada Y yo le cantaba De esta manera La del moño La ruta musical del recuerdo Me trae todo el día mareado Me trae todo el día tarado La del volado colorado De esa brasura Estamos disfrutando Este bello momento Esta ocasión En que todos están Pues tranquilitos O están bailando O están saltanditos Así es que Seguimos con más música Y esto dice De la siguiente manera ¡Hey! La ruta musical del recuerdo Disfrutando Este sabor Este sabor aníspero De la chanchona De Arcadio Completamente en vivo para usted Para que disfrute Un momento agradable Un momento inolvidable Deseable Entrañable Por eso no me hable Mejor baile Y grinque Y haga todo lo que es sabroso Porque esta noche Me siento Acarandoso Inspirado Haciendo todo lo que termine en ad Por eso es que estoy Aquí como quien dice Bien apasionado Bien ilusionado En que este volado Usted lo va a dejar Hasta cansado Esto se llama Juanamix Juanamix Dedicado a las juanas Con sabor aníspero De la chanchona De Arcadio Esto dice La ruta Porque su candelatura Mueve de negra Con toda sabrosura Porque bailan Mere reina donde quiera Con la gracia Que mueve Las caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Y otro para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te moverás Igual que Juana Baila como Juana La ruta Musical del Recuerdo Que bárbara Háganle una rueda Juana Porque yo empezo a bailar Esa morena tan linda Lo pasará hasta sudar Baila este ritmo Porque su candela pura Mueve de negra Con toda sabrosura Porque bailan Mere reina donde quiera Con la gracia Que mueve Las caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Y otro para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te moverás Igual que Juana Baila como Juana la Cubana La ruta Musical del Recuerdo Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Como un jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante Y otro para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Para seguir el ritmo Te moverás Igual que Juana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana La ruta musical del Recuerdo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las han enloquecido Las han atornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no pueden bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ella le gusta como se mueve el señor Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El de la fama San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Baila jalao Le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Botallas de vino Ese bailador Tiene corazón Y es enamorado Pero de adulto La ruta Musical del Recuerdo Bailando con Juana Sergio La ruta Musical del Recuerdo Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren que llegó La negra Salomé Al ritmo de la cumbia La negra está bailando Sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como me ve la cintura A esa negra le sobra Sabrosura Compadre Juan Compadre Juan Como la ve Como se mueve sabroso La negra Salomé Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos a la derecha Y al revés Compadre Juan Como la ve Como se amaña esa nena Para mover los pies Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la negra Salomé Compadre Juan Como la ve Oye Chemis Mira, mira como me mueve esa negra Ay, ay, ay Es la novia del chino Déjala, déjala, déjala La ruta Musical del Recuerdo Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Y es que miren que llegó La negra Salomé Al ritmo de la cumbia La negra está bailando Sabroso baila Todos la están mirando Compadre, mira como mueve la cintura Yo sé que le sobra esa grosura Compadre Juan Como la ve Como se mueve esa bronzo La negra Salomé Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos a la derecha Y al revés Compadre Juan Como la ve Como se amaña esa negra Para mover los pies Para igual Como la ve Fíjense En la negra Salomé Para igual Como la ve Yo sé que el chino Como la ve La grita La grita Morena La ruta musical del recuerdo Y ahí está el bicho En el aportión Como dice el bicho Mueve la cintura Ya llegó Talo Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Pero si llegan cuatro ¿Qué hora son? Ah Un cuarto para las cuatro No, no, no Un cuarto para las cuatro Exacto Si llegan cuatro A un hotel A pedir un cuarto Es un cuarto Para las cuatro Pero si llegan cuatro hombres A pedir el mismo cuarto ¿Qué es entonces? ¿Qué hora son? Ay, ay, no Ay, no Entonces Entonces la hora es Cuatro para las cuatro Entonces Después esos hombres Que pidieron el mismo cuarto Se salen Y entonces ¿Qué hora son? Cero No Las cuatro pasas Bueno Vamos con la música Usted sigue disfrutando De chascarrillos Y de todo Alegre Con la chanchona de Arcadio Completamente en vivo Para que lo disfrute al máximo ¿Se acuerdan de aquello Que se llamaba la zampuesana? Aquí está Con mucho sabor Esto se llama así La zampuesana Con la chanchona de Arcadio En vivo Y dice La ruta Musical del recuerdo La ruta Musical del recuerdo Musical del recuerdo La comisión brusana, ¿para qué bailar con ganas? La comisión brusana, ¿para qué bailar con ganas? Llegando a Los Ángeles, California Nueva York Washington Esos amigos de Boston Houston San Francisco, California Desde El Salvador Con mucho amor La ruta musical del recuerdo La comisión brusana, ¿para qué bailar con ganas? La comisión brusana, ¿para qué bailar con ganas? Ay, ay, ay Dice, mira, mira Chino Yo tenía una novia Se llamaba Manuela Se llama Manuela El apellido es Palma Manuela Y se casó con un amigo que era Francisco Choto Manuela Palma de Choto Ella es Es prima Es prima hermana De Nora Inés De Nora Inés Nora Inés O sea, la hija de Don Antonio Parada Nora Inés Parada Ella es amiga de Manuela Amiga de Manuela Prima de Manuela Prima de Manuela Hija de Don Antonio Parada Hija de Don Antonio Sí Y mira, Manuela tiene un gallo Ah, hombre Lo puso a pelear con el millo ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que estaba lloviendo Ajá Estaba cayendo un ame de agua Y llovía Un amellón Ajá Y llovía, llovía Ajá Estaba lloviendo Y entonces en el palinque A Manuela le mojaron el gallo Y yo le canté esta canción ¿Cuál? De instante me acordé Dicho, dice La Ruta Musical del Recuerdo Manuela tiene un gallo Pero qué gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque ese ya tiene muy grande la escuela Manuela tiene un gallo Pero qué gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque ese ya tiene muy grande la escuela La ruta musical del recuerdo Si quieres que no lo mire, no lo voy a mirar Ay mamacita, los ojos me voy a tapar Porque tú no quieres que lo mire Pero si tú quieres, te lo puedo Ay, acariciar, tocar Ay, tú sabes, mami, que te adoro Que te quiero, mamacita Sabes que te quiero, que te adoro Cuando estés conmigo y en el rinconcito Vas a ser muy feliz, probarás a los gorditos Y después andarás por ahí Diciendo que ese gordito te hizo muy feliz Y entonces cantaré Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar La ruta musical del recuerdo Manuela le había robado el gallo a Josefina Josefina hizo un baile cuando yo viví en la sierra Y ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josefina hizo un baile cuando yo viví en la sierra Y ahora vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodos, miren qué casualidad La que bailaba con Talo, le dicen patalambal La que bailaba con Juan Le dicen boqueca y man La que bailaba con Talo Le dicen cara de carro La que bailaba con Toño Le dicen nariz de mollo La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen boqueca y man La que iba con corpulato Le dicen cara de gato La que baila con el chino Le dicen cara de pepino La que andaba con valija Le dicen cara de pepino ¿De qué? De pepino Pérate, pérate, no, 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 no digas De pepino A la que andaba con valija ¿Qué le pasó? Mira, le voy a contar a la gente la verdad Yo tengo un chero Que tiene una chera Que es amiga de una gran chera y un chero mío Y entonces esta chera Es amiga de otro chero que le dicen valija Ah, no Entonces valija Le dicen de apodo al muchacho Ajá Y él tiene una novia No Y la que andaba con él Le pasó un volado ¿Qué le pasó? Le pasó un volado ¿Qué pues? Bueno, entonces fíjate que Andaba en el baile Ajá Y entonces yo la vi con valija ¿Y qué estás haciendo con valija? Le digo Ah, mire, me dijo Él es mi novio Tenés cuidado Le digo Porque valija Si te desgracias Valija Le puede meter A la cárcel Si te portas mal con él Sí, seguro Y entonces la pobre Se ha portado bien con él ¿Para qué no? Porque sin temor Si se porta mal con valija Valija Le puede meter la policía Y la lleva a la cárcel Ah, por eso Se porta bien Ya no le quema la pata Y yo le dije Así, mira Mira, ahí va Dije La que andaba con valija De la cárcel Para el fin Y llama para el fin Y llama para el fin Y llama para el fin Josefina Hizo un baile Cuando yo viví en la sierra Y ahora Vengo a contarle La historia de las parejas Josefina Hizo un baile Cuando yo viví en la sierra Y ya ahora Vengo a contarle La historia de las parejas Toditas tienen apodos Miren qué casualidad La que bailaba con talo Le dicen patagamá La que bailaba con Juan Le dicen boqueca y man La que bailaba con Toño Le dicen nariz de moño La que andaba con Ramón Le dicen carecamión La que andaba con Miguel Le dicen boqueca real La que andaba con Raúl Le dicen carebaúl La que andaba con corpulato Le dicen cara de gato La que baila con Maruca Le dicen cara de gato Espera, 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 espera ¿De qué? Le dicen cara de gato No, 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 no Le damos claro, chico No nos engañemos No nos demos caravate No, no Le damos cabales Cabales, cabales Como dice el dicho Cuenta cabales Guarda el coro No, 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 no ¿Se acordaba el otro dicho? Dime con quién andas ¿Y qué pasó? No, dime con quién andas Y te sacané los ojos Nosotros estamos cantando cosas buenas, a Maruca, así le dicen a un amigo mío, le dicen Maruca, que tiene una novia, y cada vez que anda con ella, pasa lo que pasa. Le ponen apodo a la muchacha, no, ahí le dicen Maruca, y le dicen a la muchacha, téngale cuidado a Maruca, porque Maruca si usted se descuida le agárrala. Y se la puede golpearle, así es que la muchacha le tiene miedo a Maruca, porque ya pasó la primera vez, la muchacha se descuido, y cuando llegó Maruca, le tocó toda la pierna. Y entonces vine yo y le dije así, las que andaba con Maruca, le dicen cada vez tú, cunitas para dormir, cunitas para dormir, cunitas para dormir. La ruta musical del recuerdo Oye, vamos a bailar con Rosita, con Menchita, con Carolina, con Karen, con Claudia, con Rindulina, con Susana, con Jacqueline. Oye, vamos a bailar con Maruca, que bailes vivo, y dale, por ahí también, bueno, venga, ahí anda Chemi, mira, 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 Chemi, Chemi, Chemi. Eso, 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 eso es, mire, mire que sabroso, usted ya se sentó, no se me siente, usted que no se está escuchando. Mire, quédese allí paradito, porque viene algo sabroso, una canción que en los Estados Unidos, cuando la chanchona ha estado por allá, ha gustado muchísimo. Y aquí está, con mucho sabor, para todos ustedes, esto que se titula, Tres veces mojado, dice de la siguiente manera. La ruta musical del recuerdo Cuando me vine de mi tierra, El Salvador La intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida aquí a arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieran prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me lleven extranjero? La ruta musical del recuerdo Dado su situación, tanto política como económica No queda otra solución que irse lejos de su tierra Para el mexicano, da dos pasos y ya está en los Yonai Para mí, como guanaco, es un lujo que no, que no me puedo dar Pero sí, soy salvadoreño y de corazón Es lindo México, pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papel, eso es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarás Y que me aviento por en medio del desierto Y desperté un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto La ruta musical del recuerdo Ahora que al fin logré la legalización Lo que perdí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces La chanchona de Arcadio Puro sabor, puro nispero Toda alegría ¡Con sabor! ¡Fuera la princesa! ¡Sabor nispero! ¡Jepa!